Oye la frecuencia que se queda fijada Cuando estalla una bomba de sonidos Queda suspendida por unos segundos Toma parte del origen de la Navidad Primavera en la guerra El sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Primavera en la guerra del sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Siente los impulsos de aire en movimiento Arboles se desvanecen en el viento Con el ruido que provoca nuestras vidas Un ejército de creación masiva Amor como viaja en el sonido 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 Girasoles en el sonido Girasoles en el campo en pleno invierno Amor como viaja en el sonido Amor como viaja en el sonido Amor como viaja en el sonido Gracias por ver el video.